Después de un mes histórico en Washington con un asedio mortal al Capitolio, un segundo juicio político a Donald Trump y una inauguración presidencial blindada por razones de seguridad, ahora el mayor desafío para el presidente Joe Biden es que el país recupere el rumbo frente a una pandemia y una crisis económica que está costando demasiado a los estadounidenses. En particular, debido a la inactividad del Congreso en aprobar ayudas económicas, afirmó el viernes la vocera de Biden, Jen Psaki, y agregó Millones de estadounidenses no tienen suficiente comida para comer y millones más han perdido sus trabajos, pero las tasas de interés están en mínimos históricos y eso significa que es el momento adecuado para hacer inversiones inteligentes. Los demócratas están preparando para eludir las objeciones republicanas en cuanto a acelerar el paquete de ayuda económica de 1.900 millones de dólares, presentado por el presidente Biden en el Congreso, en lugar de recortarlo significativamente para traer votos republicanos. Sin embargo, hay señales tempranas de que Biden necesitará recortar, al menos en parte, sus ambiciones para asegurar incluso el apoyo total de su partido en el Senado. Esperamos contar con la cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense, pero no vamos a descartar ninguna herramienta si no lo hacen. Esto ocurre mientras se percibe una hostilidad abierta entre republicanos y demócratas en el Congreso, en medio de crecientes temores de violencia física y amenazas de terrorismo doméstico inminentes generadas por partidarios del expresidente Donald Trump. Pelosi dijo que la amenaza se encuentra dentro del Congreso mismo, refiriéndose a algunos legisladores como la republicana Marjorie Taylor Greene, quien ha expresado ideas violentas antidemócratas. El líder republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que hablará con Greene. Esto ocurre cuando acaba de encontrarse con el expresidente Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.